Hola que tal amigos, bienvenidos al show de Canal Peruano En esta oportunidad quiero dar mis predicciones acerca de ese partido que se jugará el día miércoles 3 de julio A las 7 y 30 de la noche entre la selección peruana versus la selección chilena En este clásico del pacífico por las semifinales de esta Copa América Brasil 2019 Pero bueno, empecemos con las predicciones Siento que he acertado en algunas, como por ejemplo yo dije que iba a haber terremoto en el Perú y sucedió así Yo predije que Alan García se iba a suicidar y así pasó exactamente Dije que nuestra selección iba a ganar en el partido contra Costa Rica y así pasó, incluso aposté mi canal Pero bueno, empecemos Veo dos escenarios favorables para nuestra selección, como también dos escenarios favorables para Chile Si Chile le gana a Perú, van a ser con un gol anotado en el primer tiempo y el otro anotado en el segundo tiempo Serían dos goles Ahora pasamos con los dos escenarios favorables para nuestra selección El primer escenario es cuando Perú anota dos goles en el segundo tiempo de este partido Y el otro escenario es si es que llegamos a empatar con Chile y llegamos a los penales En este caso, Perú tiene las de ganar Como han podido ver, estamos 50-50 Ambas selecciones tienen la posibilidad de ganar Pero si es que el día del partido ambos equipos no anotan ningún gol en el primer tiempo Pues es un hecho de que nuestra selección va a ganar ese partido Si nadie mete goles en el primer tiempo, ese partido ya lo hemos ganado ¿Sí? Estoy totalmente convencido de eso Y bueno, esas fueron mis predicciones Si tú también tienes tus predicciones, puedes dejarla abajo en la caja de comentarios Para que también mucha gente lo pueda ver y así podamos debatir Este es un canal que apoya la libertad de expresión Por lo que todos los comentarios son bien recibidos Recuerda suscribirte al canal peruano Y recuerda que tú estás viendo el show del canal peruano Nos vemos, hasta pronto ¡Suscríbete al canal!